Tendiendo un reporte de choque por alcance Ya se va la patrulla, miren Y vemos ya la unidad de tránsito Arribando Al accidente Choque por alcance Nos encontramos sobre la avenida Plateros A la altura de la Zapata Donde se suscita un percance de tránsito Tenemos un choque múltiple por alcance En donde hay tres involucrados El Expedition El Kia Y el Chevy Arribando tránsito del estado Vamos a ver que es lo que prevalece En el lugar